La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y yo creo que se podían buscar alianzas naturales entre los comunes Eso por un lado, en el entorno de la Unión Europea Pero como estamos estos días asistiendo a un ejercicio que no sabía calificar en nuestro propio país Yo no sé si podríamos imaginar que en unos pocos años, si se crease una entidad ad hoc Se podría hablar de una confederación ibérica No sé si eso es un anatema o podría entrar en una visión de política real Yo de momento no veo que haya ningún organismo que vaya en esta dirección Pero por qué no imaginar que esto suceda Porque evolucione incluso desde mi interred Por ejemplo, no lo sé, estoy improvisando Me gustaría plantear al ponente sobre estas dos cosas Gracias Tienes abierto ya Yo creo que la solución para muchos de los problemas que entre nosotros, España y Portugal tenemos Lo más importante es acreditar que la Unión Europea se debe reforzar Estábamos pensando y comentando aquí el discurso del Estado de la Unión Del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker Y las propuestas que ha hecho, que me parecen muy buenas Y nos llevan a preguntar por qué no, por qué no, por seguir Él dice que es necesario aprovechar la salida del Reino Unido Para reforzar la zona euro Para reforzar una política económica europea única Para hacer coincidir el presidente del Consejo Europeo con el Consejo de la Unión Todo esto me parece que hace sentido Es necesario reforzar todavía la participación del ciudadano europeo Nosotros no nos sentimos tan europeos como españoles o como portugueses Yo comentaba que li en un periódico portugués, a cerca de una semana, una conferencia que ha hecho en Lisboa un pensador austríaco que escribió un libro que se llama Mensajero Europeu Un Robert Menaz, él decía que tenemos moneda única, tenemos mercado único, pero no tenemos todavía democracia única Es necesario reforzar la participación de los ciudadanos en la Constitución Europea Muchos de los problemas que entre nosotros, portugueses y españoles, tenemos, pienso que deben tener una solución a nivel europeo Es necesario profundizar la Europa Me parece determinante, en este momento de fuerte cambio, ir un poco más adelante y reforzar el nuestro espíritu europeo Quanto a la confederación ibérica, me sorprendió cuando una vez viste hacer una conferencia a Madrid Y la primera pregunta que me ha hecho un catedrático era hablar sobre el mercado ibérico de energía Y él decía, ¿qué piensas de la confederación ibérica? Y es muy interesante porque cuando estábamos desarrollando la labor con Galicia y con Castilla y León La cooperación transfrontaliza, siempre el gobierno portugués ponía un diplomata, un embajador Acompañando, seguiendo nuestras labores para sancionar lo que decidíamos Era un hombre muy simpático, un embajador muy correto Cuando mostrábamos al embajador el informe que iría a salir en la presa Y él solo cambiaba una cosa, cuando se decía cooperación ibérica Y él cortaba ibérica y escribía Portugal y España Por tanto, en términos diplomáticos, el librismo fue siempre una palabra maldita Es necesario, decían los diplomatas, hoy ya no es bien así, hoy ya se acita mejor Pero que hay un raseo en relación a España, a un que persiste Y diciendo que Portugal en la península ibérica, en el contexto ibérico Es un de dos y no un de muchos Está permanente presente esta cuestión No entanto, es necesario hacer avances El mercado ibérico de energía eléctrica es un ejemplo Es un ejemplo típico Mucho porque decía nuestro amigo Porque la península ibérica no tiene conexión suficiente con Francia En Francia no somos una isla eléctrica Entonces hay que arreglar nuestros problemas de una forma interna Y podría haber mucho más, no solo en la energía eléctrica Y mucho más en todos los dos países En mi opinión, ¿cuál es el problema? Hay un único momento en el año Que los dos Estados, España y Portugal Discuten los temas Que es el cumbre ibérico, el uso español Y ese cumbre ibérico, cuando fui ministro también lo sentí En la semana anterior La preguntan a todos los servicios Que hay por ahí algún tema que merece ser discutido No hay entre dos cumbres De una forma continuada Con una metodología sistemática de cooperación Eso, por supuesto, sería ahí Es necesario crear una estructura permanente Que discuta los temas que interesan a los dos países Y no solamente en las restaurantes Entonces, los cumbres Luis Yo, como el anterior Es una que he tomado la palabra Me he sentido muy a gusto Escuchando la presentación que nos ha dado Y además Algo que conocía Porque tuve la fortuna de haber cenado Ayer con usted Entonces Nosotros nos aproximamos a usted Desde el mundo del empleo juvenil Y ayer hablamos durante la cena Un poco sobre ello Entonces Usted nos habló Dos cosillas Que para mí eran desconocidas Una es que El programa Erasmus Ya ha dado Ha generado A lo largo y ancho de Europa Un millón De matrimonios O sea, dos millones de jóvenes Que se han emparejado Gracias a ese programa Qué posibilidad O sea, salió De su boca Creo La idea De por qué no tener Un Erasmus De la península imérica Y luego también Estuvimos hablando Sobre La movilidad Territorial De jóvenes Españoles O jóvenes Portugueses Entre los dos países Si puede Pues no se contara A los demás miembros De la mesa Un poco Sus pensamientos Aunque no se han elaborado Porque Ayer no No estaban elaborados Ni posularon Por el nuestro Pero sí Algo sobre la juventud Porque Sí echaba en falta Que a la juventud No se le ha dedicado En esta presentación En mucho espacio Y desde luego En España Es un grandísimo Problema Porque tenemos Del orden Del 40% De nuestra juventud Está Está desempleada Y En Portugal El dato es mucho más bajo Quizá nos pueda decir algo Sobre Qué podemos aprender En este lado De la frontera De la frontera De esos 1.200 Que nos separan Pero que están En el lado occidente Sí Muchas gracias Luis Por la conversación De ayer Que es muy importante Para comprender La labor De nuestra Fundación Novia Salcedo Que me parece Muy muy interesante Estábamos discutiendo Aquí también Con La necesidad De Adecuar El empleo A la nueva Dinámica Económica De la mañana Que no sabemos Lo problema De la movilidad Entre Portugal Y España De los jóvenes Es un problema Mayor Porque Mismo Con todo El trabajo De cooperación Transfronteiriça Entre Galicia Y Norte de Portugal Un día Faziendo una conferencia En la Universidad de Coruña Una clase Con 40 Jóvenes Perguntei ¿Cuántos De vosotros Conhecem Porto? Porto Tem un milión De habitantes Y fica cerca De Galicia No había Un que Tivesse visitado Porto Conhecian Naturalmente París Londres Pero Allí cerca No había Una motivación Para ir Conocer los vecinos Significa que La movilidad Tiene que ser facilitada Tiene que ser facilitada Como Me parece Que un Erasmus Transfronteiriça Un Erasmus Portugal-Espanha Para motivar La movilidad Universitaria Entre las Las Duas Estruturas Me parece Muy importante Se fez Una experiencia Que se llamou O programa Jacobel En que Cambiava Robins Fazendo Experiências De Primeiro Empleo No Outro Espaço Para Além Fronteira Não Foi Muy Ambicioso E Hoje Faz Una Avaliação Que Podría Ser Mejor Pero Para Para Mim É Crítico Que Es Necesario Mejorar La Mobilidad Porque La Mobilidad Existe Entre Empresarios Las Empresas De Galicia Operam En Portugal Houve Muita Inversión De Grandes Empresas Portuguesas Na Galicia E Isso Foi Todo Tolerado Pero Los Empresarios Foram Más Adelante E Tiveram Resultados Positivos Todas As Outras Estruturas São Um Pouco Mais Viscosas Na Sua Relação E Eu Entendo Que Deve Há Há Mais Liberdade De Atuação Menos Normalizada E Não Estar Apenas Dependente Do Que Lisboa E Madrid Podam Podam Decidir Isso Para mim É Uma Convixão Forte Agora Reconheço Que Não É Fácil Estabelecer Cooperação Setorial Entre Dois Países Com As Características De Espanha E Portugal Por Exemplo Eu Presido A Estrutura Umbrella De As Fundaciones Portuguesas E Tivemos La Semana Passada Também Una Reunión Com La Associa Espanhola De Fundaciones E Acordamos Que Não Faz Sentido Criar Grandes Encontros Espanholusos De 12 Em 2 Anos O que É Necessário É Identificar Fundaciones Com Preocupaciones E Com Temáticas Similares E Pohles A Trabajar Veículo De Intermediação Para Melhorar La Cooperação E Penso Que É Lo Mismo Que Devem Fazer As Universidades Devem Fazer As As Empresariales E Por Ali Adelante Pero Reconheço Conosco Que La Economía Que É Cada Vez Mais Mais Fue La Relação Mais Fuerte Vai Comandando Todo O Resto Me Castilla Leão São Dos Vezinhos Tienen Una Área Una Superfície Superior A Portugal Pero Não Conheciam Nada De Portugal Se Lo Descobriram Quando Começaram Reparando Que O Comércio Bilateral Era Importante E Que Merecia Una Atención Especial Foi O Comércio Que Determinou La Mudança De Atitude Muy Bien Juanjo Bueno Quisiera Presentar Me Yo Si Juanjo A Viñas Quizás Sea El Único Vasco Israel Que Si Trabajo Soy Ingeniero Trabajo Aunque Es La Perspectiva Constantemente Analizamos El Futuro Y Los Cambios Que Va Originar Y Yo En El Tema De Hoy Pues Yo Tengo Una Pregunta Para Hacer Constantemente Pues Cuando Se Habla Del Arco Atlántico Es Un Tema Que Lleva 30 Años Yo Me Acuerdo Cuando Vivía Aquí Hicimos Algún Trabajo Sobre ello Pero Que Todo Terminaba En Discursos Declaraciones Parole 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 Yo Yo Encuentro Que Nosotros Los Que Estamos En El Arco Atlántico Los Países Ribereños Las Regiones Carecemos De Una Estrategia Y A mi Me Preocupa Porque Sin Estrategia Que Viene El Riego Estratos Agó Que Es Conductir Ejércitos Pues Difícilmente Se Va Conseguir Nada No hay Vientos Favorables Para Aquel Que No Sabe Aonde Quiere Ir Decía Seneca Y Aquí Nos Encontramos En Eso En Que Estamos Hablando De Lo Mismo Pero No Sabemos Lo Que Nos Une Por Ejemplo Es Muy Triste Que Nosotros Aunque Yo Estoy En Israel Trabajamos En Todo El Mundo Pero Hoy En Día El Eje Atlántico Mediterráneo Lo Están Liderando Los Portos De Hamburgo Ámsterdam Digo Mejor Rotterdam Y Amberes Con Marsella Y Génova Génova Así Dicen Espanol Resulta Que La Distancia Más Corta Es Entre Bilbao Y Barcelona Hace Veinte Años Yo Propuse Establecer Con Un Puerto De Diseño De Manera Que Esto Se Convirtiera En Un Puerto Japa Porque Los Puertos Crecen En Función De Cuáles Son Las Demandas Entradas Y Salidas Importación Exportación De Un País Pero Si Quiere Crecer Tiene Que Ser Japa Como Hace Muy Bien Rotterdam Y Como Hacen Otros Puertos Que Entonces Intervienen Con Subinterland Y Traficando Lógicamente Lo Que Es El Eje Este Oeste Bueno Pues En Todo El Arco Atlántico No Hay Ningún Puerto Japa El Más Próximo Está En Amberes Eso Significa Que Yo He Visto Que En El Eje Atlántico Está La Estrategia Del Gato Los Gatos No Se Unen Entre Ellos Para Tacar Cada Uno Vive A Sobre Individualistas A Morir Que Es Lo Que Une La Estrategia Que Nos Hace A Converger A Todos En Torno A Un Proyecto Común Mi Pregunta Es Por Que Entre Tanto Treinta Años Estos Treinta Años Y Tantas Luces No Ha Habido A Nadie Que Se Le Ha Acorrido Elaborar Una Estrategia No Es Más Que Eso Muy Puedo Puedo Comentar Lo Que Oc Oc Há Trinta Anos Cuando El Presidente Olivier Guichard Se Acercou De La Comisión Europeia Reclamando Un Gesto Un Programa Específico Para Atlántico Estaba Pensando En Dinero Comunitario Para Las Regiones Do Arco Atlántico E Bruxelas Senegu Portanto Se Poder Dizer Que Não Foi Suficiente La Influencia Política Los Políticos De Las Regiones Do Arco Atlántico En Tantas Havia Y Fum Burge Nesse Ministro Pompidou Durante Muitos Anos E Olivier Chaque Nesse Ministro De Go E Não Obstante Ter Feito Una Aliança Com Tavernier O Presidente De Poitou Charente Que Depois Foi Primeiro Ministro Francês Jean-Pierre Raffarin Jean-Pierre Raffarin Que Foi Primeiro Ministro Francês Também Estava Presidente Da Região Poitou Charente Não Foi Suficiente Eu Acho Que Tiene A Voluntad Política La Voluntad Política De Los Estados Membros Não É Convergente Com La Voluntad Política De Las Ciudades E De Las Regiões É Um Tema Que Mereceria Ser Discutido Politicamente O Futuro De Europa Passará Mais Por Naciones Ou Por Regiones Com La Criación Del Comité De Las Regiones Evoluímos Mais No Sentido De Valorizar O Desempenho De Las Regiones Tiene Capacidade De Intervención Mucho Diferente En Min Opinião Para Definir Una Estratégia É Necessario Haver Voluntad Política E Depende De Los Políticos E Los Que Tienen Influencia Em Cada País Essa Para Mim Foi A Principal Razão E Houve Muita Mobilização En Da É Tudo Isto Depende Muito Do Futuro Da Europa Como Digo E Eu Acho Que Devemos Estar Preparados Para Que Europa Possa Dar Passos Adelante Muy Importantes Nos Próximos Anos Temos Que Estar Muy Atentos Claro Que Los Problemas Internos De Cada Estado Membro Não Ajudam Os Outros Teremos Agora Um Problema Sério Com Catalunha Pero Mesmo A solución Para O Problema De Catalunha Me Parece Que Deve Ser Encontrado Em Âmbito Europeu E Não Solamente Em Âmbito Espanhol É O Que Posso Dizer Sobre Se Me Permite Só Um Comentário Em Relação Aos Puertos O Que Conseguimos Despoes De La Criação De Largo Atlântico Mucho Mais Contacto Entre Os Puertos Del Largo Atlântico O Puerto Mais Importante De Portugal É O Puerto De Porto De Leixões E Teve Trocou Mucha Experiencia Com Os Outros Puertos E Defendia Galicia Que Era Necessário Criar Routas Diretas Rourou E Foram Criados Entre Ferrol E Southampton Inclusive Em Porto Também Temos Agora Isso Porque Será Uma Grande Economia Ambiental O Transporte Evitar O Transporte Por Las Mercancías Por Rolovia Hasta Alemanha E Alcançamos Algum Êxito Com O Trabalho Dos Portos Marítimos Agora A Europa Está Estruturada O Porto De Amsterdão Tem 50% Do Tráfego Dos Portos Europeus Tudo Está Preparado E É Muito Difícil Retirar Essa Dominância Os Nossos Amigos Holandeses Pero Tiene Su Talón De Cuanto Ministro Yo te agradezco Muito A charla Tambien De Esta Mañana En La Que Yo creo Que Has Aplicado Ese Principio De Un Viejo Banquero Que Decía Que Lo Que No Son Cuentas Son Cuentos Y Nos Has Enfrentado A Los Datos De Exporting Port Reflejando Que Portugal Está En El Top 3 De Nuestras Transacciones Y Que Es Algo Que Probablemente No Percibimos Si No Estamos En Determinados Sectores Particulares Lo Percibimos Todos Díaz Te Quería Hacer Dos Preguntas La Primera Es La Paradoja Que Percibimos De La Región Norte De Portugal Como Es Posible Que Una Región Que Es La Más Industrial De Portugal Que Tiene Un 35% De PIB Industrial Tenga Una Renta Per Cápita De 13.000 Euros Como Es Posible Eso Los Vascos Siempre Pensamos Que Nuestro Futuro Es La Industria Y Que Tenemos Que Recuperar Los 4 5 Puntos Perdidos De PIB Industrial Porque Eso Es Lo Que Puede Garantizar Nuestro Futuro Y Como Es Posible Que Al Otro Llego Del Miño Pues La Renta Suba A 21.000 Euros Y Que Que Sigue Siendo Baja Frente A Nuestra Pero Que Hay Una Diferencia Muy Importante Frente A Este Lago Cuál Es La Explicación De Cómo Una Región Que Cuando La Visitas Es Magnífica Atractiva Preciosa Próspera Industrial Sin embargo Tenga Esta Situación De Riqueza Y La Segunda Pregunta En Un Orden De Cosas Totalmente Distrito Es Una Curiosidad Que Es Que Este El Gobierno Actual Portugués Tan Probablemente Envidiado Por La Izquierda Española Por Su Capacidad De Acuerdo Ha Montado Un Paraíso Fiscal Para Los Patrimonios Más Altos Con Un Tipo Impositivo Del 18% Donde Por Cierto Algunas Personas Que Yo Conozco En Bilbao Se Han Aficado En Portugal En Que Se Dice Portugal De Esta Medida Si Es Que Conoce O Es Un Tema Como Un Subter Fugio Solo Para Extranjeros Que Ciertamente Aquí Está Teniendo Su Impacto Muchas Gracias Dos Cuestiones Muy Complexas Primero La Primera Es Una Vergüenza Para Nosotros Ter Esa Situación En Primer Lugar El Norte Portugal Tiene Cerca De 40% De La Populación Portuguesa Significa Tienos Cuando Los Indicados Económicos PIP Per Cápita Nuestro Denominador Es Muy Grande Infelizmente En el Norte Portugal Há gente Con Baja Formación Tradicionalmente Es Posso Dar Una Idea En 85 El PIB Per Cápita De Galicia En Relación A La Média Europea Era Igual A Nuestro Indicador Significa Houve Un Grande Cambio O Que O Correu En Espanha Que No O Portugal Los Otros Veren Las Autonomías Contribuieron Mucho Para El Desarrollo De Las Regiones O Houve Houve Una Conferencia O Presidente Del Senado De Espanha Dizer Que Foi Lo Mejor Que Aconteceu En Espanha Después De 75 Fue Fue Las Autonomías Porque Las Autonomías Libertaram Mucha Energia Mucha Capacidad De Desarrollo Que Estava Antes Dependente De Decisión Central Lo Acredito Piamente Y Lamento Que En Portugal Lo Preceito Constitucional De Criar Regiones Administrativas O Modelo Muy Cerco Del Modelo Francés No Tivesse Seguido Adelante Quando Fizeram O Referendo Para Decidir Se Deveríamos Fazer A Regionalización Ou Não Ou Seja Portugal Não Fez Referendo Para Adherir A Unión Europeia Portugal Não Fez Referendo Para O Mercado Único Não Fez Referendo Para Moneda Única Porque Havia De Fazer Um Referendo Para Um Preceito Que Era Establecido En La Constitución Estaríamos Hoje Muy Mejor Que En Minha Opinião Naturalmente Estamos Muito Dependentes De Empleo De Baixa Qualificación Por Exemplo El Empleo Con La Construcción Civil Ha Caído A Zero Hoy Não Há Construcción Civil En Portugal Las Inversiones En La Construcción Pública Y Privada Estão Muy Abajo Do Que Era Normal Então Sofremos Muito Com El Paro El Paro En Portugal Llegou A 16% Quando Estava Em 2001 Estava Em 4 5% Llegou Depois La Crise A 16% Ahora Ahora Habemos Bajado Para 9,5% Estamos Un Poco Mejor El Impulso Do Turismo Fue Muy Importante Pero Também Es Mais Una vez Empleo No Califica Las Universidades Están A Fazer Um Labor Muy Interessante Indústrias Criativas Las Tecnológicas Melhoria De Gestión Todo Vai Bien Pero São Ainda A Um Processos Que Tienen Algum Tempo Até Mostrarem Resultados Teremos Por Exemplo En El Norte Portugal Em Matéria De Centros Clínicos Académicos Los Mejores De Portugal Las Faculdades Medicina Las Indústrias Ligadas A Salud Pero Ainda Não É Não Tem Representación Pesada Para Terem Estes Reflexos A Segunda Questão Era Sobre O Aliás Fiscal O Aliás Quando Eu Estava Na Fundação De Serralvos Tivemos Que Recurtar Um Nuevo Diretor Cultural Então Tivemos 120 Pretendentes Acabamos Por Selecionar Uma Dona Que Vem Da Austrália Australiana Que vivia Em Nova Iorque E que era Naturalizada Inglesa Como Como é Alguém Que troca Nova Iorque Ou Londres Para Venir A Porto Muito Simples Porque paga Imposto Não 48% Como Eu Pero 21 Os Estranheiros Terem Facilidades Trabalhando Em Portugal Há Também Réglas Claro Tudo isto Resultou De Uma Associação Política Um Poco Anómala O Partido Socialista Que está Em Governo Teve A Habilidade De Fazer Uma Coalición Em Parlamento Não Em Governo Solamente Em Parlamento Com Os Partidos Comunistas Que Tienen 8% E Um Nuestro Partido De Esquerda Que É Mais Radical Tienen Uma Atracción Especial Para Robins E E Resultou Resultou Sobretudo Que Tentou Fazer O Resgate De Las Medidas Mais Duras Que O Governo Anterior Estabeleceu Para Arreglar La Vida Económica Do País Tem Um Peligro Um Peligro Forte É Que Neste Momento Rompe A Tensión Social Os Enfermeiros Os Professores Os Médicos Están Rompendo E Nós Não Sabemos Se Isso Resulta De Os Partidos Que Dão Apoio Ao Governo Estão Preparando O Presupuesto O Próximo Ano Então Querem Esticar La Corda Como Dizemos Ou Se Será O O Movimento Autónomo De La Política Portanto Estamos Mirando Como Vai Ser La Novociação Del Próximo Presuposto Que Irá Ocorrer Em Outubro Porque Há Una Tentativa De Não Ser Tão Estrito No Cumprimento De As Obringaciones Europeias De Contenção De Deuda E Isso Poderá Pôr Em Peligro A Recuperação Que Temos Pero Neste Momento Há Uma Expectativa Positiva Posso Dizer Sim Muito Obrigado Por A Interesante Simples Uma Pequena Reflexão Solia Decir Fernando Pesó O De Sus E Teres Dos Cosas Le Había Deparado El Espí Uno Era Los Libros De Contabilidad Y O Don De Soñar Es Diz Lo Material Y Lo Espiritual En La Relación Entre Portugal Y Arco Atlántico Que Pesa Más Material O Espiritual No No Como Responder Aprecio Muito A Fernando Pessoa Que É Um Dos Grandes Escritores Portugueses Há Mesmo Quem Diga Que É Lo Mejor A Seguir A Camões Pero Era Um Nombre Muy Interessante Porque Lo Único Libro Que Há Publicado Em Vida É Um Libro De Poemas Que É Sobre Los Descobrimentos Portugueses De Uma Forma Muy Poética Muy E E E Después Se Revelou Tinha Um Baú Em Casa Llenho De Escritos E Que Se revelaram Ser Escritos De Mucha Profundidado Los Portugueses São Muy Sonhadores Tienen Essa Componente Afetiva Portanto Eu Acredito Que Em Todo Este Sonho Com La Relación Com Espanha E Com O Arco Atlântico É Necessario Sonhar Garantidamente Solamente Com A Ilusión Se Vai Mais Adelante Para Não Sei Que Lhe Diz Alguna Otra Pregunta Algún John No 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 Arriba Profesor Quería Preguntarle Ya Bajando En concreto A Dinámica Más Concreta De De As Regiones Económicas Porque A veces Cando Manejamos Os datos A nivel Del Estado Pois O Estado É Somente Que Logo Opera De Unha Forma Diferente Porque Son Interclass Económicos Por Ciudades Por Regiones Que Son as Que Tienen Dinamismo Real Entón La Región Norte Con Porto Al Frente Es Una Región Bien Identificada En Portugal Y La Región Del País Vasco También Es Una Región Bien Identificada En Atlántico Entón A veces Parece Que Tener Que Pasar Por Estas Estructuras Estatales Dificultan Un poco La Relación Directa Entre Los Agentes Operativos Más Próximos Y Si Analizamos Un poco Por Encima Bilbao Y Porto Tiene Muchas Cosas En Común Dos Puertos Importantes Del Arco Atlántico Dos Cabeceras De Industria Importantes Con Interland Importante Los dos Relaciones Con Inglaterra Que No sé Cómo Están Ahora Porque Históricamente Han sido Muy Importantes En Portubal Y Ahora Están De otra Manera Conozco La Situación Pero En cualquier Caso Conexiones Siempre Saltando Las Fronteras Yendo Hacia Europa Yendo Hacia El Mundo Yendo Hacia Muchos Hacía Muchos No 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 Cercados Diríamos Si 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 Es Es Posible Que Esas Conexiones Pudieran Reforzarse Y Pudieran Ser Realmente Dos Grandes Motores De Dinamización Para Este Eje Del Arco Atlántico Porque El Centro Baja De Las Ciudades Probablemente Y Como Motores De Movimiento De Europa Y Esto Está Un Poquito Parado Hoy Por ejemplo No Habría Ningún Representante Del Ayuntamiento Que dice Cuanto Solo Vení Por Aquí De Llegao Cosa Que Me Lleva Mucha La Atención ¿Cómo Lo Ve Usted Muy Bien Temos Una Dificulad Que La Dificulad Que En Los Dos País Há un Nivel Central Há un Nivel Local Sobretudo En Las Ciudades Se Puedo Mobilizar Muy Bien Pero Entre Nos Outros No Há Nivel De Administración Regional Equivalente Dizemos Una Dificulad Claro Podemos Tentar Fazer Coordinação Económica Pero Não É Na Minha Opinión Suficiente Todavía Em Portanto La Ciudad Porto Mejorar La Relación Con La Ciudad Bilbao Se Puede Hacer É Una Questión De Acercar Los Dos Municipios Los Responsables Nós Vamos Ter Mañana Depois De Mañana Las Elecciones Se Mi Candidato Ganhar Las Elecciones Garanto Que Procurarei Garantizar Mais Relación Com Bilbao Estou Brincando Mas É Verdade Agora Relación Entre Las Universidades É Exponsível Também Fazer Um Apelo A As Universidades Que Se Con Con Melhor Que Passam Una Evaluación De Las Oportunidades De Desarrollo Que Tienen Entre Si E Sobretudo Na Esfera Empresarial La Associação Empresarial De Porto Que Se Lama Associação Empresarial De Portugal É Muy Muy Forte E Também Podemos Estou Disponível Para Demonstrar O Presidente De Associação Empresarial De Portugal Se Diado Em Porto Que Se Acerca De Bilbao E Que Encontre Temas De Aproximação Podemos Fazer Muito Nesse Sentido Mas É Necessário Ir A temas Concretos E Com Atores Concretos Porque Lo Principal Depende De La Aproximação Política Política Isto Os Decisores Têm Que Participar Nesse Momento Há 30 Anos Houve Alguna Voluntar Política Que Foi Motora De Logo Que Veio A Segir Mas Eu Portanto Universidades Empresarial Os Municípios Mais Importantes São Três Caminhos Que Vejo Com Facilidade Eu Habría Uma Pregunta Que Me Gostaria Hacer Nesta Mesma Línea Una Cosa É La Voluntad Política E As Administraciones Pero Que Outras Entidades Podia Haber Con Problemas Con Que Se Planteen Problemas Parecidos A Que Nos Estamos Planteando Es Decir Antes Se Ha Comentado Que Hay Que Identificar Instituciones Con Problemas Equivalentes Y Facilitar El Intercambio O La Intercooperación Y Tambén Se Ha Comentado La Necesidad De Definir Una Estrategia Para Potenciar Arte Atlántico Si Nosotros Nos Consideramos Representantes De La Sociedad Civil Que Instituciones Podríamos Encontrar Que Respondiesen A Un Plante Equivalente Al Que Nos Estamos Haciendo Aquí En El Grupo Vasco De Prudero Si Lo Importante Encontrar Los Intermediadores Con Usos En Todo Es Haber Una Cara Una Fase De Un Lado Y De Loutro No En Porto Las Instituciones A La Cámara De Comercio A La Asensión Empresarial A Las Fundaciones Más Importantes Hablando De Cultura En La Música Contemporánea Temos Institucións Fuertes Que Pueden Hacer Parcerías Aquí Como Bilbao Fuera Disto Que Más Podemos Podemos Hacer En El Comercio Temáticas Específicas É Una Questión De Identificar A Universidad Naturalmente Porto Por Porto Tiene La Escuela Mais Prestigiada Arquitetura Pero Também Medicina Ingenieria Ai Mediante 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 Solicidación Puedo Hacer Algo Pero Es Interessar Haber Un Interlocutor O Poderá Por Ventura Sair Al Club De Roma O Capítulo Basco Tentar Encontrar Alguien Que Importa Que Se Interesse Podría Tener Eco Estos Funtamientos Luis La Especial La Verdad Es que Y Mirándole Como Va Respondiendo A Las Preguntas Tengo Que Dile Que Tengo Cierta Sensación De Envidia De Portugal Y Es que Miro Y claro Un ciudadano portugués Hoy es secretario general De Naciones Unidas O Un ciudadano portugués Hasta ayer Fue Presidente De La Comisión Europea Sin embargo Ningún ciudadano español Ha llegado Tan alto O tan lejos En Los Escalafones Del mundo Quizá Mayor Zaragoza En la Unesco O El Mal Recuerdo Que podemos Tener De Rodrigo Rato En el Mundial Pero No sé Por qué Portugal Siendo cinco veces Más pequeña Que España Teniendo Un PIB Como Fantomar Nos decía Bastante más Bajo Que el Nuestro ¿Por qué De repente Tiene Es capaz De producir O de generar Esas personas Que llegan A esos niveles De reconocimiento Tan impresionantes Y que encima Lo hacen bien O lo pueden Hacer bien Como esperamos Que sea el caso Del sector De Naciones Unidas De hoy Al éxito De Antonio Buterres En las Naciones Unidas Fue un éxito De trabajo Diplomático Portugués Fue el embajador De Portugal De Naciones Unidas Que fue determinante Y al mérito De la persona Que se soube Colocar Bien En la posición De hacer La candidatura Pero después Benefició De un elemento Muy positivo Y que la primera vez Leal recortamiento Del secretario No es hecho Por cuatro O cinco países Pero es hecho Por un juri Un jurado Que hace Una evaluación Perante Un debate Público Y hubo Cuatro debates Y Antonio Buterres Se reveló Con lo más bien Preparado De todos Había el criterio De que debería ser Una dona Y no un hombre Debería ser De un país De leste Y no un país De la Europa Atlántica Pero Antonio Buterres Se impôs Por la su inteligencia Sua capacidad Sua visión Y es muy interesante Verificar Que el propio Presidente De los Estados Unidos Que estaba Contra La ONU Es el primero A aceptar La propuesta De reforma De la ONU Las Nações Unidas Están muy marcadas Por la Guerra Fria Por los años 50 Y Antonio Buterres Está empenhado En hacer una Revisión Del instituto De las Nações Unidas Y parece que está Está haciendo bien Y yo Ainda reparaba Que cuando Tiene sido frontal Tiene sabido ser frontal No es sólo No es sólo diplomático Y admito que Aproveitamos la oportunidad Una Una Como dice Una fenestra Ventana De oportunidad Y lo Bien Estamos casi En la hora Límite Si alguno Tiene alguna Otra pregunta Por ahí Bueno Yo lo que Agradecería Es a Luis La exposición Tan clara Tan profunda Y con tanto rigor Que nos ha hecho Y nos ha descubierto Un mundo Que por lo menos Aquí en el País Vasco Pues Tampoco conocíamos tanto Y por otra parte Yo creo que nos ha abierto Una cierta Ventana De futuro De unas relaciones Y de un Posible estrategia Para ir consolidando El arco atlántico Desde la fuerza Que podemos tener Como Grupo Vasco El Club de Roma Y Simplemente Anunciaros Que el 20 de octubre Vendrá Luis de Lezama Sobre la educación Del futuro La coherencia Entre formación Y empleo Y el 17 de noviembre Tenemos comprometidos Con Enrique Barón Sobre la Unión Europea La globalización Con normas Que creo que entra Dentro de los De los Ciclos O los objetivos Que Bueno Pues simplemente Agradeceros Y pediros Por vuestra asistencia Y pediros un aplauso Para Luis Que también Si me permitas Yo Cuando Me pregunté O que podría Ofertar Je me жизнь Y Qué Yo Lo 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 Gracias por ver el video.